Con un calabacín, unos pimientos, tomate, cebolla y ajo, te puedes montar un pisto. Y hay dos razones para hacerlo. Una, que está buenísimo. Y dos, que es uno de los platos más versátiles de la cocina tradicional española. Vamos, que sirve para todo. Con el pisto puedes hacer tortillas, huevos revueltos, empanadillas, guisar bacalao, o incluso hacerte una mascarilla facial. ¿O cuál creéis que es el secreto de este cutis terso y sin una sola arruga? Corta la berenjena en dados. Sálala y ponla a escurrir en un colador para que pierda el amargor. Pica la cebolla. Pica el calabacín en dados, eliminando parte de las semillas si tiene muchas. Escalda los tomates para pelarlos, despepítalos y córtalos en trozos grandes. Despepita el pimiento y córtalo en trozos de unos 3 cm. Calienta una buena cantidad de aceite de oliva en una sartén grande y dora la cebolla a fuego medio, removiendo para que no se queme. Cuando esté dorada y un poco blandita, añade el pimiento y el diente de ajo y dóralo unos 5 minutos más. Añade el calabacín y la berenjena, sala y si ves que se está secando, añade un poco más de aceite. Rehoga durante unos 15 minutos o hasta que la mezcla se vaya haciendo homogénea. Añade el tomate y deja que se cueza todo junto, hasta que el calabacín y la berenjena estén bien hechos. Aplasta el diente de ajo y remueve para disolverlo en la salsa. Prueba y corrige de azúcar si está muy ácido o de sal si está soso. Con 700 gramos de pisto y 4 huevos tienes una tortilla de verduras buenísima. Solo tienes que mezclar el pisto y los huevos y cocinarla en una sartén a fuego medio, dándole la vuelta cuando te parezca que el huevo tiene el punto de cuajado que te gusta. También puedes preparar empanadillas. Compra unas obleas de buena calidad, rellénalas con una cucharada de pisto y cocínalas fritas o al horno siguiendo las instrucciones del fabricante. Si quieres hacer una variante fácil puedes añadir un poco de atún o huevo duro al pisto. Enharina el bacalao y fríelo. Añádelo a una cazuela, cubre con el pisto hasta la mitad de las piezas de bacalao y cuece tapado y a fuego suave unos 5 minutos o hasta que el pescado esté hecho. Calienta el horno a 180 grados. Corta unos panecillos por la parte superior como si les quitaras una tapa. Saca la miga del interior para hacer hueco y rellena con pisto. Puedes añadir si quieres un poco de jamón o de chorizo picados. Añade un huevo y hornea hasta que la clara se haya cuajado unos 15 minutos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!